Elegiste la receta de la gente hecha por cala, guiso de lentejas. Si señor, guiso de lentejas, super suculento, con tuti, con todo espectacular. Tenemos todos los ingredientes que hay preparaditos para empezar, pero oiga, suenan las cornejas. Hay que lavarse las manos, acordate, acordate, no es necesario que suenen las cornejas. Tiene que ser un hábito diario, permanente y constante. Lavate bien las manos con buen jabón y después sécatelas con un trapito limpio, eh. Todo el mundo, eh. Ya vamos a empezar con este super, con una construcción que pediste vos. Y eso es lo que más nos gusta, porque la gente se involucra y este programa hoy lo hizo todo el público. Vamos a empezar ya mismo con el dorado de las carnes. Vamos a comenzar con una cucharada o dos de un muy buen aceite de canola. Acordate que es muy rico, es muy sabroso, es muy sano, te ayuda a bajar el colesterol. Y aparte viene con distintos matices de sabores, eh. Puede ser con limón, puede ser con ajo, con albahaca, en este caso con un poco de aceite de oliva. Y ahí mismo voy a empezar con las carnes, con las carnes. Fíjate lo que tengo acá, mira qué lindo. Fíjate estas costillitas, pechito de cerdo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! De todo un poquito, un asiento como que me están rodeando. Hola, Juanito, ¿cómo va? ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡Qué bien, está contento! Querido Juanito, primero, doremos las carnes. Variedad de carnes de distintos géneros. Por un lado, entonces, un par de costillitas de pechito de cerdo. ¡Pellito! Pechito, pechito de cerdo. Esto que es, puede ser aguja robista, cubita, todo cortado en cubitos. ¡A robita! Sí, también, ¿por qué no? Tenemos acá un poquito más de carne de cerdo, que puede ser botiola, o puede ser la carne que está adherida a las costillitas del pechito de cerdo. Más amoso todavía. Y dame, dame los del juez. ¡Hoy es viernes, vamos! Que se vengan los del juez. Mira qué lindo, qué lindo. ¡Qué alegría tu cocina! Sí, Juanito, cuidado, no te caigas, no te caigas, loco. No te caigas. ¡Sí, un poco de amor francés! Vamos a ponerle pancetita. Recargadito, recargadito. Absolutamente recargadito. ¡Vamos, cara! Muchas gracias, Juanito, por desatarme una vez más el delantal. Le agradezco muchísimo. Todas las carnes, entonces, las doramos en una sartén o en una cacerola, aparte de esta otra que está reservada para que le vayamos incorporando los distintos vegetales, rila, lentejas, hielo, arroz y todo, todo. Muy bien. Entonces, recapitulando, unas costillitas de pechito de cerdo, un poco de aguja o rosbí, pancetita, un poco de carne de cerdo y algún que otro choricito. ¡Ah, tienes todo! Previamente blanqueado, ¿eh? Lo pasás por agua hirviendo previamente como para sacarle un poquito de grasa. Uno de los guisos más ricos. Para sentir menos culpo. ¿Está muy bien? Sí, señor. En invierno, qué horrible guiso. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Un súper suculento y recargado, guisazo de lentejas absolutamente recargado, ¿eh? En esa otra cacerola que en definitiva va a ser la que confeccione el guiso, empezamos con las verdurelis. A ver, a ver. Y ahí le voy tirando cebolla, cebolla, le voy poniendo zanahoria, bien dulce. Y hablando de dulce, hoy se viene, sí, hoy, 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 el quinto capítulo de cómo nos alimentamos en busca de la arena de la comida argentina. No te lo podés perder. Todo acerca de los dulces. Muy buena está, ¿eh? Sí, ¿cuántas veces te dijeron, soltá lo dulce, lárgalo dulce? Lárgalo, púlgalo, púlgalo, púlgalo. En el día de hoy tenés que ver esta nueva sección, este nuevo capítulo, mejor dicho, el quinto de cómo nos alimentamos. Gran, gran, gran informe y sorprendente, ¿eh? Y son las cifras que son sorprendentes. Bárbaro, estoy a la expectativa, lo vamos a ver dentro de poquito, pero primero déjeme terminar con este súper guiso, o por lo menos comenzarlo. Las carnes se están dorando por ahí, por otro lado, por acá, cebolla, morrón, zanahoria, cebolla de verdeo, toda la verdurita, con un par también de cucharadas de aceite de canola. Estas verduritas se tienen que saltear un poquito. Puerro, puerro, ajito, ajito, yo me di vuelta, pensé que Juanito me estaba atacando, no, 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 guarda, ya estoy asustado, estoy asustado. Pero los chicos se vienen dentro de un ratito con una, también pedido por el público, una lasaña genial. Mirá lo que es, mirá lo que es, el lasaña es ese, mirá, 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 hay de todo ahí adentro, inclusive hay albondiguitas de carne picada y salchicha, y chorizo colorado, si quieres hacer la conciencia por ahí llena. Increíble, increíble, querido, bárbaro magistral. Ahora es un buen momento de la unión, de la unidad para este loco. Hagamos la fuerza, Carla. Con este guiso de lentejas, ya estoy como loco, como loco. Entonces, todo lo que son las carnes, ya están más o menos doraditas. Me gusta. Acordate que tenés costillitas de pechito de cerdo, tenés bolviola, tenés panceta, tenés choricito de cerdo, tenés un poco de aguja de arroz bif, tenés toda la carne, la vamos a mezclar previamente doradita con las verdurenguys. Ahí está. Por rico. Me vengo para acá, me vengo para acá que tengo más fuego. Y esa olla de hierro levanta temperatura, ¿eh? No la para nadie, mi vida. Tómelón, don Nicolás, que tienes pavón. No se me queme, por favor. Y seguimos entonces con la cacerolota. Ya están. Sí, fuego, fuego. Fuego, fuego. Esto te hace levantar la temperatura con el fresquete. Con el fresquete, con esta ola polar que nos está cubriendo. Bueno, ha pedido de todo el público un súper y recargado guiso de lente. Seis grados está haciendo. Seis grados, porque no veo, ¿viste? Seis grados. Sensación térmica 4,5, ¿eh? Un brazo auténtico. ¿Pero qué es la sensación térmica? Esta es la sensación térmica. Déjame bromar con la sensación térmica. Hace seis grados con cinco. ¿Qué es la sensación térmica? Lo hablamos con Nadia, dijo que la sensación térmica es lo que se siente en el cuerpo. Claro, en este momento mi sensación térmica es de como treinta y pico de grado, porque estoy adelante de esta olla de hierro que está emanando un calor, un calor, un calor increíble lo que va a ser este guiso súper rico de lente. Una pinta ese guiso. Una pinta, una pinta bárbara. Bueno, hasta ahora entonces las verduras, cebolla, ajo, cebolla de verdeo, puerro, zanahoria, todas las verduras incluyendo morrón también de los colores que tengas y quieras, van por un lado. Y se han juntado con las carnes salteadas y las doradas por el otro lado. De varios géneros. También le podrías poner pedazos de pollo y así haces como una cosa completita, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner tomate, ¿eh? Agarrás un par de latas de tomate, puré de tomate y se lo mandás. En ningún momento le puse sal, le voy a poner ahora sal y voy a dejar que ese tomate se vaya acomodando con el resto de los ingredientes y, por supuesto, que le falta muchísimo, muchísimo más.